El ex líder del cartel de Sinaloa, y como ya sabemos, hoy preso en los Estados Unidos, envió un mensaje. Uno desde la prisión de máxima seguridad de Colorado, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fue difundido o compartido en el programa de esta mañana de Ciro Gómez Leiva en voz de su abogado, José Refugio Rodríguez. De acuerdo con la versión de este litigante, el Chapo estaría recibiendo tratos que califica como inhumanos. Escuchemos. Dice que de marzo a la fecha le han autorizado seis o siete llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y madre. Y es una vez que ha hablado de que está en Estados Unidos, ha recibido solamente tres visitas, ha recibido unas tres cartas y él solo ha mandado una. A los demás presos le dan cinco o seis visitas al mes, él solo ha tenido cinco o seis desde que se encuentra detenido en Estados Unidos. De abril a la fecha me han sacado a un corralito que mide dos metros de ancho por dos y medio de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por dos horas. Pero no le pegue el sol, la comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud. Estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo se la sacaron para que no estuviera molestando. El consul a los seis meses le autorizaron la visita, el consul le dijo que su situación era grave, que iba a escribir a la embajada. Se han tratado de comunicar a la embajada y no ha recibido respuesta porque lo tienen que autorizar los fiscales. No le permiten comunicación con los otros internos del lugar donde se encuentra detenido. Prohibido hablarle en español. La situación de él se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda.